...del suicidio colectivo de los antiguos chiapanecas, donde la fría lógica ya dice, no es posible que podamos descender de un pueblo que se suicidó entero, digamos, tirándose a las aguas turbulentas del río Chiapa. Si todos se suicidaron, ¿de qué gente descendimos? Entonces, bueno, ya la fría lógica enseña que allá hay un pequeño problema. Y después sí, vas siguiendo esta decisión que vas a hacer una historia crítica, y entonces, claro, en un momento dado, el historiador se enfrenta con estas creencias, que no quieren morir y que no deben morir, porque ya son parte de un patrimonio cultural también. Porque me acuerdo cuando se presentó el libro de la Batalla del Sumidero, que una señora se levantó allá en el auditorio y dijo, no, pues usted, ¿cómo que es posible? Que no, a pesar de todo lo que usted escribe, yo voy a seguir creyendo que hubo en aquel entonces, pues, un acto heroico por parte de mis antepasados. Y todos los pueblos tenemos estas leyendas en nuestro patrimonio cultural, ¿no? Los lamencos también allá en Bélgica, ¿no? ¿Implicó, me imagino, alguna dificultad también el hecho de que las fuentes para el estudio de Chiapas no estaban todas...? Hay muy pocas fuentes, las fuentes. Chiapas es un estado mexicano que tiene la desfortuna de dos, tres destrucciones de archivos. El archivo civil que estaba en el Palacio de Gobierno de San Cristóbal, con documentos desde 1528, es decir, desde la fundación, hasta el momento de su destrucción, ¿no? En 1860, 70, ¿no? Pues pierde en un incendio todo este acervo, todo, todo. Después, con la llegada de las tropas carrancistas a Chiapas, estas tropas destruyen lo poco que ya en Tuxtla se había reunido desde el momento que Tuxtla va a ser la capital del Estado en los años 90 del siglo XIX, y cuando suben a San Cristóbal también destruyen una buena parte del archivo de la diócesis, ¿no? Es decir, que realmente es muy poco que tenemos, ¿no? Además, se han destruido por varias razones y en diferentes momentos archivos locales también muy importantes. Yo me acuerdo que un día llego a Chiapas de Corzo por casualidad y veo allá todo el archivo del antiguo pueblo de indios, Chiapas de los indios, Chiapas de Corzo después, tirado en el suelo, en el momento que ya lo están llevando al basurero para quemarlo. Y yo solamente pude salvar un pequeño expediente, ¿no? Lo mostré hace unos días en las clases que estoy dando a los periodistas de Chiapas, ¿no? Como ejemplo, un pequeño expediente de 1836, creo yo, por ahí, y que es el principio de un expediente mucho más amplio sobre las tierras que tenía el convento dominico de Chiapas de indios allá en este poblado, ¿no? Y que, por fortuna, en la introducción enumera la cantidad de fincas y haciendas que tenía el convento. Sí, es decir, es un ejemplo de la destrucción que sigue dándose, ¿no? Lo mismo pasa un día que yo voy a Comitán. Y no sé si tú te acuerdas cómo era Comitán. El centro de Comitán estaba dividido, el centro, en dos partes. Había como unos edificios, ¿no? Sí. Que empezaron a destruir para ampliar muchísimo más el parque central. Bueno, cuando estaban ya destruyendo eso, yo, por casualidad, vengo de visita y veo lo mismo. Todo un archivo regado en el suelo y también camino a la destrucción. Y hablando de destrucciones, pues lo mismo pasa en 94, el 1 de enero. Bueno, no pasa porque se pudo evitar, ¿no? Pero ya los rebeldes suben al primer piso del Palacio de Gobierno, aquí de San Cristóbal, el Palacio Municipal, y ya empiezan a tirar los documentos por las ventanas. Porque tanto en San Cristóbal como en Margaritas y en Comitán, ¿no? La rabia de los rebeldes iba en contra de los símbolos muy concretos del poder establecido. Que eran, en primer lugar, los palacios de gobierno. Y estaban con ganas de destruir lo más posible. Entonces, ya empezaban allá también, el 1 de enero, en la noche, a tirar los documentos. Hasta que, afortunadamente, nuestro amigo Justus Fener, que estaba allá, ¿no? Tenía más suerte que yo, ¿no? Justus se acercó al subcomandante Marcos. Dije, mira, por favor, están destruyendo también algo muy importante para ustedes, que es la memoria reciente, ¿no? De las comunidades alrededor de San Cristóbal. Entonces, se paró esta destrucción, ¿no? Es decir, sí, el historiador interesado en Chiapas tiene un gran problema. ¿Qué decidí yo? En aquel entonces, le dije, mira, yo voy a buscar los documentos que se mandaron desde Chiapas a los centros de poder, ¿no? Guatemala, Madrid, ¿no? Y entonces, empecé un trabajo de rescate de documentos en el archivo de Centroamérica y en el archivo de Indias en Sevilla, ¿no? Que, finalmente, se traduce en una serie de catálogos. Y todavía estoy en esto, porque después voy a hacer lo mismo en las bibliotecas de los Estados Unidos, ¿no? Donde también fueron a parar muchos documentos, no, no muchos, pero documentos muy interesantes que antes habían sido parte de colecciones privadas, que fueron después vendidas a las grandes bibliotecas norteamericanas, porque es otra tragedia, ¿no? Grandes, grandes colecciones de documentos, no únicamente sobre Chiapas, sobre Centroamérica, sobre México entero, fueron vendidas por descendientes de los que habían formado las colecciones, ¿no? Por dinero. Y están ahora en los Estados Unidos. La gran biblioteca de Austin, Texas, se formó alrededor de dos, tres grandes colecciones de intelectuales mexicanos que fueron vendidas a la universidad por familiares, descendientes de aquellos. Claro, claro. Para escribir, me imagino que Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en la Paz de Dios y del Rey, fueron este tipo de documentos, ¿no? Para lo de Oro Verde, es otra cosa. Ah, para Oro Verde tuve que buscar ya archivos más bien conservados aquí en el país, ¿no? Y sí, allá estuve trabajando en varios archivos privados, ¿no? Como buscando, buscando a través de los descendientes, ¿no? Donde podrían existir los documentos relacionados con estas grandes empresas madereras. ¿Ok?